Las redes sociales han tenido mucho impacto en los últimos años y por diferentes causas sociales. Tal es el caso de un joven latino que se hizo viral por apoyar a las personas que se encuentran detenidas por la agencia ICE. Ana Paulina Marín conversó con él y nos tiene su historia. Acabo de llegar al correo. A ver si me llegaron más cartas de inmigrantes detenidos en centros de ICE. Vamos a abrir. ¡Oh, my God! Miren eso, cuántas cartas. Desde su corta edad y siendo apenas un estudiante de preparatoria, Carlos servía a la comunidad ayudando con clases para obtener la ciudadanía. Ahora con 22 años de edad y a punto de ingresar a la Escuela de Leyes, le da un giro a su vida y a la de muchos inmigrantes. Buenas tardes. Le doy muchas saludes a Carlos Espina. No, 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 no. Personas como ella es quienes motivan a este joven a seguir brindando ayuda a la comunidad. Solamente en el 2020, alrededor de 300 personas se agregaron a su lista de ayuda. ¿Cómo les ayudas tú a ellos? Entonces, lo que yo hago es depositarles dinero para que puedan hacer llamadas, comprar cosas en la comisaría, porque allá adentro en los centros de detención se puede trabajar, pero solo te pagan un dólar al día en la mayoría de los centros. Carlos recauda fondos no solo para ayudarles con comida, sino también para que puedan comunicarse con sus familiares recluidos en la prisión. Son muy caras, te cobran por minuto. Son unos centavos si es aquí localmente, pero si llamas internacional, puede ser entre un dólar, dos dólares por minuto. Así que es bien caro. Entonces, yo recaudo fondos y doy un poco de mi dinero personal para poder ayudar a la gente y que tenga esas necesidades cubiertas. Ubicado en Callistations, Carlos recibe cartas desde la frontera del sur de Texas, específicamente del centro de detención de Los Fresnos. En general, deposita cada 15 días entre 10 a 20 dólares por persona. Espera que este 2021 más personas se unan a sus redes de apoyo para seguir regalando esperanza a los que necesitan un apoyo legal. Hechos Valle, Ana Paulina Marín.